Estamos ahorita dándoles la bienvenida a los jóvenes de seis modalidades de estudios que se incorporan después de su práctica profesional a hacer lo que es la finalización del cuarto periodo y lo que es el cierre del año escolar que corresponde al segundo semestre y luego van a los procesos de capacitación y de inducción sobre lo que es el seminario del himno nacional, la parte histórica, la parte literaria, la parte de canto y luego pues ya lo que se van a someter a su examen general para gozar de lo que más desean ellos y de su anhelo que es el 2 de diciembre, la ceremonia de graduación y mañana en el consejo técnico pues vamos a definir algunos cambios ya que este año son más de 560 jóvenes que se van a graduar y el gimnasio pues queda insuficiente para poder recibir a sus familiares, a sus amistades que los acompañen en un evento pues para la vida trascendental de cada uno de ellos. Entiendo que ya ha existido el acercamiento con las diferentes universidades, con los alumnos de último año, los graduando en 2017. Sí, se hizo el segundo encuentro con la participación de ocho universidades a las cuales pues agradecemos igual a las instituciones y empresas que nos patrocinaron como es CACEN, verdad, que hizo la donación de bocadillos, lo que es la Municipalidad de Puerto Cortés que también nos patrocinó y el licenciado Javier Cepeda a nivel de Datlan con la firma Pepsi que también fueron pues auspiciadores de este evento y hubo pues, fue muy gratificante recibir los mensajes de los rectores, de los directores y los coordinadores de las diferentes universidades antes de las 12 del mediodía pues dieron el informe ellos que muchos jóvenes se acercaron interesados en conocer la oferta académica de las diferentes universidades. Lo mismo la Asociación de Estudiantes de Puerto Cortés, ASUEP, les brindó a ellos la opción que tienen de gozar de transporte que no es exclusivo para los estudiantes de la Universidad del Valle de Sula sino también para todos los estudiantes que de alguna forma van a las diferentes universidades privadas que se encuentran alrededor de la autónoma y en ese sentido pues para nosotros como autoridades fue de mucho beneficio participó nuestra compañera Jacqueline como directora distrital y también hizo el acompañamiento a nuestra vicealcaldesa para que juntos podamos nosotros motivar a estos jóvenes de Puerto Cortés y que no se queden ellos solamente con el título de educación media sino que puedan continuar estudios superiores. ¿Proceso de recuperación, reforzamientos, cuándo inicia? Ya a partir del 10 de noviembre nosotros vamos a hacer el proceso de validación de esos niveles de reforzamiento porque es obligación de todos los docentes hacer ese proceso. Mañana pues en la reunión del Consejo Técnico con los diferentes coordinadores se puntualiza ese tema, también lo que es la prueba de recuperación esperando que la Secretaría de acuerdo a la programación pues en el tiempo oportuno si hay alguna emisión de algún acuerdo o de alguna resolución con respecto a la segunda recuperación que lo hagan tiempo recordemos que este año hay un periodo de elecciones el 26 de noviembre donde también se van a suspender uno o dos días las clases o las actividades académicas y en ese sentido pues queremos hacerlo oportunamente siguiendo el proceso y que al final pues todos los estudiantes puedan ser evacuados, puedan ser coordinados y puedan retirarse del centro educativo sabiendo a ciencias ciertas si aprobaron o no aprobaron su año lectivo.